Este primero de julio se renovará la Junta Directiva y la Presidencia de la Asamblea Nacional. Los diputados se debaten entre hacer oposición o seguir vinculados al gobierno a través del Pacto de Gobernabilidad. Cambio democrático se divide. Nueve diputados leales al expresidente Ricardo Martinelli, cuya situación judicial se complicó cuando fue detenido en Miami a la espera de un juicio de extradición hacia Panamá. Otro grupo más cercano al gobierno aún no revela por quién votará, pero se presume y se sospecha que lo hará por un candidato vinculado al partido panameñista. En el caso del PRD, las exigencias de su base, de sus miembros, de sus inscritos, es que pase de una colaboración activa con el gobierno a la oposición. Y aquí también están divididos dos posturas y dos propuestas. Una que respalda a Kivian Panay, sobrino de Pedro Miguel González, secretario general del PRD, y otra que propone a ir a Sema de Dey, vinculada a la facción del presidente del PRD, Vinicio Rojos. Siendo las cosas así, habrá que esperar el día primero de julio, para ver si se impone un candidato de la oposición o una coalición que respalde a la bancada minoritaria, pero poderosa, del partido panameñista. ¿Qué esperaríamos los ciudadanos? Una asamblea legislativa independiente, crítica, fiscalizadora, responsable en el manejo de los fondos que le han asignado con el presupuesto nacional, y sobre todo, alegada de compromisos de recámaras y de clientelismo, que tanto daño le han hecho a la política panameña, que han lacerado la democracia y lastimado la credibilidad en un órgano del Estado, que está para servir y no para servir a los intereses de los diputados.